¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! Compro, ¿dónde hay que firmar? ¿Cuánto dinero cuesta? Saca la cartera. Antonio, saca la cartera. A ver, ¿qué móvil es esta? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto es? Venga, Fold and Roll. Yo firmo. ¿Plegable y enrollable al mismo tiempo? Más Roll que Fold, pero me gusta. Me gusta, yo ya os lo digo, el teléfono que más hype me ha levantado es el Oppo X 2021. O sea, el concepto de enrollable me parece que es la leche. También te digo, no sé si que se pliegue y se enrolla a la vez, igual es que mucho abarca, poco aprieta, pero me gusta que Samsung esté trabajando ya en patentes de enrollamiento. Porque el enrollamiento es mejor que el plegamiento, Antonio. A ver, este debate ya lo hemos tenido y no, no lleva el rajo. Lo siento, porque tu criterio cuando te gustan cosas que se eyectan, cámaras piramidales y movidas de esas, pues ya ha perdido cierta credibilidad. Me estoy imaginando un móvil con cámara piramidal que se eyecta y enrollable, que se pliega. Que me estoy volviendo loco. Estoy ya comprando acciones de la empresa que lo haga. Estoy aquí firmando cheques. Entiendo viendo la patente, porque mientras vosotros celebrabais la patente más absurda del mundo, estaba intentando decir, pero ¿cómo funciona esta movida? Si se tiene, se celebra. Claro, si te lo hubieran leído antes, yo ya sé cómo funciona esta movida. Nosotros lo hemos estudiado, hemos ido a Corea a ver la patente, la hemos pedido, digo, enséñamela. Ya un guay yo ya podemos celebrar. Os diré que cuando Miguel me ha dicho, vamos a hablar de un teléfono, de un Z Fold Unroll, yo pensaba que me estaba vacilando. Y ahora que lo he estado viendo, antes te lo he visto a ti abierto y digo, ¿qué coño está mirando Jaume? Si estamos hablando de otra movida, ¿qué es esto? Bueno, es que... A ver, entiendo que básicamente es un teléfono que se pliega, pero a la vez que se puede estirar para hacerse más grande. Entiendo que esa es la movida. Entonces aquí la gran diferencia... No mola nada, tío. O sea, a ver, es que no aportan nada el enrollable aquí. La gran diferencia aquí, yo os lo explico, ¿vale? Porque cuando veis cuatro imágenes juntas, os aturulláis y no sabéis en cuál centraros, ¿vale? Que yo lo sé. Entonces, no sé si os estáis dando cuenta que este Fold no tiene pantalla exterior. ¿Vale? Bueno, primer detalle. Primer detalle. Bien, bien, bien. ¿Por qué? Pues porque se desenrolla la pantalla exterior cuando te hace falta. Cuando no te hace falta, tienes protegidito tu pantalla. Pero una pregunta, una pregunta, a ver. ¿Qué? Pero se desenrolla en plan como en esta imagen donde pone Model A. Eso es. Pero se ve un cachín. O en el Model B. ¿Qué quiero ver ahí? ¿Qué voy a ver ahí? Claro, ese es el tema. Ese es el tema, ¿no? Que es un poco la idea del... ¡Buuu! No nos gusta esto. Es un poco la idea del... Ya, ¿me estás quemando el dinero de topes de gama? Claro. O sea, yo lo quemo a gusto. Yo quiero que se desenrolle. Lo quemo a gusto, tío. Es un poco la idea del Flip 3, es decir, tener una pantalla secundaria. Pero claro, en este formato ultra vertical, aquí veis que realmente, pues hombre, muy práctico para usar no sería. Igual. Entonces, bueno, yo tengo dudas de este concepto, claro. A mí me gusta el concepto de que estén... A mí, con lo que me quedo, y lo importante aquí es que Samsung está patentando algo que se enrolle. Y que se pliega. Y que se pliega. Pero me da igual. Pero ya tienen la tecnología para poder desenrollarlo. Entonces, luego ahí lo puedes implementar de diferentes formas en los diferentes tipos de productos. Y eso es lo importante. Porque el enrollado sustituirá al plegado. Ahí está. Espérate, una cosa. Llega Samsung, saca esta movida. Vale. Con ese modo de pantalla que dice Miguel, ultra vertical. Sí. Y a ti, por el simple y mero hecho de que se enrolla y se pliega, tú te lo compras. Claro. Yo también. ¿No lo has entendido? Ya, yo lo siento, pero 100%. ¿Pero para qué? Dentrísimo. ¿Pero qué vais a hacer con la pantalla? Es muy práctico, Antonio. Ya veré lo que hago. Por supuesto. A ver, es muy práctico. Coincido contigo. Coincido contigo que, por ejemplo, me gusta más un Oppo X 2021, que es un concepto más simple, simplemente de enrollado, ¿no? De que crece. Tienes un teléfono normal que crece más de esto. En eso estoy de acuerdo. Pero a mí, que Samsung esté dándose cuenta que la tecnología de enrollar tiene más sentido que la del plegado. No, no, no. Te odio en serio. Ya estás girando el argumento. No estoy girando el argumento. A mí este teléfono me mola y me mola mucho. Pero estoy de acuerdo contigo que de todas las soluciones que se me ocurren con un teléfono enrollable, esta no es la mejor. En eso estoy totalmente de acuerdo. Aún ya sí... Pero que te lo compraría. ¡Claro! Pero claro, si ese es el kit de la cuestión. Bueno, yo me lo compraría. No tengo por qué comprarme solo lo mejor, Antonio. Me puedo comprar varias cosas y lo propongo. A mí todo lo que sea nuevo e innovador me mola. Y a mí esto me mola. Dicho esto, creo que lo importante es que desarrollen toda una categoría de productos con la tecnología del enrollamiento. Estoy de acuerdo. Lo único que sí que me parece interesante de este concepto... Antonio, no te he convencido. Lo único que me parece interesante de este concepto... locura, 47 de genero. Bueno, ¿eh? Están ahí, según nuestro chat de Twitch. A ver, eso se resumen a perdido. Mira, sí. Pero más allá de este patente en concreto que estamos viendo, el que mezclen la tecnología enrollable con la plegable para mí tiene sentido porque, si os acordáis, el Fold es un teléfono con un factor de forma extraño cuando está plegado. Es como muy barra, es como muy vertical, es como muy extraño con respecto a lo que estamos acostumbrados. Es muy panorámico y además es muy grueso. Es decir, yo creo que si desarrollan una tecnología plegable, a lo mejor no es este concepto en concreto, ¿vale? Y enrollable para que cuando esté plegado, por así decirlo, tengas un tamaño de pantalla más o menos normal, ¿vale? Y cuando lo guardes al bolsillo pues a lo mejor lo vuelves a enrollar y ya está. No sé si me estoy explicando porque me... Sí, pero... No, no. O sea, sí, pero no. Es decir, el tema del Fold, por un lado... Es decir, yo le pondría una pantalla por fuera que se desenrollara. Eso sería mejor. ¿Vale? La pantalla exterior desenrollable. ¿Pero para qué? Pues cuando yo lo tengo plegado, se me desenrolla un poquito más para tener un factor forma normal. Pero, ¿y no sería más lógico hacer factor forma normal ya de serie y punto? Claro, y ni plegarlo ni enrollarlo. No, no. ¿De qué estamos hablando, Antonio? De tener, pues, dos teléfonos normales cuando lo pliegas, que es como un teléfono normal y cuando lo abres... Claro, la cosa... O sea, ¿qué problema tengo con el factor formable? Teniendo papel y boli, ¿y para qué estamos discutiendo? Claro, o sea... No, pero te quiero decir que más da realmente el factor forma cuando está desplegado si el del Fall es raro igualmente ya desplegado. O sea, es como... Ya hablaba de plegado, ¿eh? Claro, claro, pero sí que... Nos está quedando el peor podcast del universo. La peña que lo oiga se lo dice. Es que son palabras muy raras. ¿Qué cojones están hablando de los estos? No quiero llegar a la discusión del TeslaBot, ¿eh? Da igual. Estamos así con el enrollado. Da igual. A ver, yo creo que tenemos que cerrar este capítulo ya. Eso es, yo también lo creo. Es que nos estamos embarrando. Estoy de acuerdo, Antonio. Fin. Galaxy Z Fold and Roll Take My Money. Ya está. 200%. Ahí está. Eso es lo único importante, ¿vale? Eso es lo único que os tiene que quedar claro. Bien, en cualquier caso, pues oye, ahí me va a gustar leer las opiniones de la gente con respecto a este tema, ¿eh? O sea, en plan... Está cerrado. Está cerrado. Es una locura. Déjalo ya. Vale, déjalo morir.